Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos a comentar porque hay rumores en Radio Monte Carlo, este medio francés, porque hay una cosa que no ha gustado nada por parte del PSG con Luis Enrique. Luis Enrique puede ser despedido del PSG porque se negó a declarar en contra de Mbappé. Bueno, parece ser que intentó el PSG decir, oye, Luis Enrique, entrenador, tenemos aquí problemas con Mbappé, con tema impagos y con todo este tema asqueroso. No queremos darle en un euro, así que ayúdanos a declarar de forma mala contra Mbappé. Luis Enrique es una persona íntegra, te gustará más o te gustará menos, pero es una persona muy sincera, dijo que no, que no le hagan hacer ese tipo de cosas porque sería mentir, ¿no? Solamente por vuestro beneficio en contra de Mbappé, lo cual a mí, oye, me cae bien y no quiero llegar a ese punto. Y eso no gustó el PSG, hay rumores de que podría llegar a ser despedido, algo que es muy difícil porque sería bastante llamativo que lo hagan así de repente. Que no, venga, vamos a echarlo ahora. El PSG acaba de empezar la temporada, no va mal. Bueno, tampoco va bien, pero dice, no, vamos a echarlo ahora. Pues sería algo bastante llamativo en contra del PSG. Pero es verdad que si empieza a unos cuantos pasos seguidos Luis Enrique a no ganar con el PSG, cuidadito que ahí sí que puede tener la excusa. Nacer al que el edificatar y toda esta gente a despedirle. Veremos, veremos si esto es así porque, repito, esto es información de Radio Monte Carlo.